16 no, es una joya, es cortas medias, así que la mejor clase, win, trae de todo, empezamos un poquillo más, montamos, vela los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo, ¿ahora sí? ya, 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 esta primera que vamos a utilizar está bugueada con los 8 accesorios, pero te preguntarás, ¿por qué dice 2 axes? bueno, porque esta skin solamente tenía un acople que le dan danza granadas y una boca de cañón, entonces básicamente gasté un accesorio en la mira porque lleva 2 miras, básicamente esta y la normal, 1, 2, 3, 4, 5 o sea, es una mierda completa, pero por alguna razón como que va bien, creo yo este se ve manco y mi pana, ¿para dónde se fue? holy shit, quiebrense lo, quiebran, ah, eso me quitan no, viste como la tenía en su cabeza y no lo maté mira, ¿a dónde vamos? para que no sea tan repetitivo acá what que nunca lo vas a ver no mames, ¿por qué abres el puto paracaídas, pendeja? puta madre, tengo una teoría de que si me pongo un estimulante me estimula el culo esta manca esta manca bunun destra que lo no era ¡No mames, dos! What the fuck, ¿qué hacen? Oye, el MP7, más o menos. ¡No mames, dos! ¡Correle, perra! ¡Mirad las tuas! ¡No, güey! ¡Qué puto manco soy! ¡No! ¿Por qué no se plaquea, bro? ¡No, güey! Es por el humo Ahórrate de pedos que se puten ellos Y se lo supo, él sabía que yo sabía Puede estar buena la verdad Miente en la cadencia totalmente Miente su cadencia, tiene una cadencia de M4 Tal cual, tal cual Simplemente que esta si sirve Let's fucking go mi gente Ya después, bueno, más bien Yo creo que hasta aquí les dejamos con el video Porque yo creería que probaremos Más bien sacaremos unos prestigios de algunas armas Goals, eh Nada, echamos otra, echamos otra Le voy a caer a este full Para que veas el poder de Es más, medias cortas otra vez Otra arma de medias cortas Buena baja El resto del pelotón está marcado en el mapa ¿Por qué mata tan bien? Mata muy bien, ¿no? Por los ocho accesorios no creo que sea Digo, los ocho accesorios no suben el time to kill Lo chingo el compo Lo chingo el compo ¿Qué? ¿Por qué mata tan bien? Enemigo entrando en el área El gas está avanzando Avancemos hasta la zona segura El enemigo destruido Usa el mapa para cazar al resto Amigo, ahí What the fuck, bro El MP7, qué pedo re What the fuck El MP7 ¿Y? Dime que no soy yo, por favor No me ilusiones así ¿Qué? ¿El MP7? Güey Yo la verdad nunca pude jugar con el MP7 En Warzone 1 Porque yo era full sniper Uy, y cuando digo full Es que me ponía doble sniper Para no tocar arma ¿Lo ha matado? What the fuck What the fuck ¿Sale? No No te puedo revivir, bro No mames ¿Por qué me rematas, bro? What the fuck No digas mamada Es que son pendejos Con retrasar Aquí le pusimos este Que le da ese nerfeo A ese horizontal Vertical pandeado, ¿sabes? El X10 La boca de cañón Creo que sí se resalta, ¿verdad? Con el El tope de mano Que le da justamente El movimiento Pero nos da esto Para que no esté tan tronca Y nos quita El vertical Que es el que tiene un chingo El cargador de 60 Porque si no, pues Estás loco Aquí, si tú quieres Ponerle algún otro accesorio Le podrías poner La munición Si quieres O un macople O la culata, ¿no? Que te da el movement Obviamente el kit Y ahí está Cómo hacer un arma Meta en un segundo Ya vieron Nos hicimos la win De lejanas No es Ya la probamos bien Y no es de lejanas Pero bueno Ya saben cómo funciona Warzone Te meten un arma Para que sea Sus fusil Como dije antes El Tain to Kill No sé cuál sea Pero la cadencia No es esta Ni de pedo No es 600 Tiene como 800 800 o 700 Si quieres 780 por ahí Porque tiene la cadencia Casi la misma cadencia Que la MTZ 550 y algo Y esa Esa también Tiene un retroceso Parecido Es mejor Porque esa sí Se puede usar Por las largas Pero es Básicamente La misma variante En Modern Warfare 2 Así que Let's go Espero que les haya gustado El video Y si fue así Me puedes regalar un like A una suscripción La agradecería Demasiado Yo soy Morralito Subo videos Todos los días Y si no subo Es porque No me gusta subir Pues del todo Videos mierda ¿Sabes? Mis videos son mierda Pero al menos siento Que son mierda Con cariño Y bien hechos Así que Disculpen si ahora Subo menos Pero recuerden Que tenemos Morral Que es el canal De Full Hall of Duty De consola Y todo este pedo Todo este mundo Tenemos Morralito Traeger Que es Cosmobile Morralito Morral El Morral Que es de Bloodstrike Si me equivoco Estos dos últimos canales Están suspendidos Porque el móvil Me va muy 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 mal Entonces pues No les puedo subir Estos videos Y tenemos El editor Pero ese todavía Seguimos en En informe de video